Puedes manifestar todos tus deseos. Quiero decirte antes que todos mis contenidos son muy poderosos porque te van a ayudar en todas las áreas de tu vida, en el amor, en el dinero, en todo. Bueno, entonces te voy a contar algo. Cualquier cosa que tengas en tu mente de manera constante es exactamente lo que vas a experimentar en tu vida. Bueno, entonces vas a experimentar esto que te voy a decir porque vas a elaborar este cheque, un cheque de la abundancia. Bueno, así como tú lo ves, un papel color verde y lo vas a hacer de esta manera. Banco del universo, la fecha, pues bueno, no vas a colocar la fecha, sino el año. Bueno, mira, dos mil veintitrés. Páguese a nombre de Rosa González, en el caso mío, la cantidad de, yo coloqué, cinco millones de pesos. Ok, eso es lo que yo quiero para este año dos mil veintitrés. Bueno, bueno, ¿quién me lo va a autorizar? La ley de la abundancia. Bueno, recuerda lo que te dije. Todos tus deseos se harán realidad si lo manifiestas, si piensas en eso constantemente. Bueno, vas a colocar la suma que tú quieres para este año dos mil veintitrés. Bueno, vas a elaborar este cheque y lo vas a guardar en tu billetera porque lo vas a doblar así y lo vas a meter en tu billetera. Bueno, hazlo y verás. Dale.